Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Y vos se quiebra, estoy tan blando de miel, de si no soy nada Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Y vos se quiebra, estoy tan blando de miel, de si no soy nada Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Y vos se quiebra, estoy tan blando de miel, de si no soy nada Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Y vos se quiebra, estoy tan blando de miel, de si no soy nada Y la verdad es que no soy nada Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba